Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva guía donde voy a enseñaros a conseguir la nueva arma secreta del mapa de Sinonuma, la Wonder Waffle, para que podáis completar el easter egg y también sepáis como se consigue. Así que vamos directamente con todos los pasos y las piezas que necesitamos para completar el arma secreta. Para poder construir el arma secreta necesitamos tres piezas, la primera de ellas sería el cañón y luego dos fusibles que más tarde tendremos que cargar para que funcione. Así que vamos directamente con la primera pieza que es el cañón y para ello vamos a dirigirnos lo más rápido posible a la cabaña de pesca. Una vez que tengamos los puntos suficientes abrimos la puerta y justo a la derecha detrás de ella vamos a ver una estantería. Y ahí abajo se encuentra como estáis viendo en la pantalla la pieza que sería el cañón del arma ¿vale? Así que cogemos directamente el cañón de la estantería y vamos a hacer el siguiente paso de esta pieza. Una vez que tengamos nuestro cañón vamos a ir directamente a la zona exterior de la sala de comunicaciones. Allí en el estanque hay como una madera que lo divide como estaréis viendo y vamos a encontrar una máquina donde podemos dejar directamente el cañón. Así que lo colocamos en la máquina y si no habéis terminado la ronda eliminad a los zombies porque cuando eliminéis el último y vayamos a pasar de ronda caerá un rayo directamente en la máquina que empezará a cargar el cañón. Así que nosotros tendremos que aguantar en esa zona un rato y comenzará una especie de desafío en el que tenemos que defenderla de una oleada de zombies. Así que simplemente nos quedamos en esa zona eliminando a todos los zombies hasta que la oleada se acabe y ya quedará cargado el cañón y podremos pasar directamente a los fusibles. Una vez terminada la oleada nos acercamos de nuevo a la máquina para poder recoger el cañón. Ahora pasamos directamente a las siguientes piezas que son dos fusibles, uno de ellos lo podemos completar en ronda 10 y el otro en la ronda 15. Así que vamos a comenzar por el primero y os enseño su ubicación. Para el primer fusible vamos a ir de nuevo a la zona de la sala de comunicaciones, tenéis que ir mirando todas las ubicaciones del mapa para encontrarlo lo más rápido posible. Y lo tenemos justo en una estantería igual que antes con el cañón, pero esta vez en la parte de abajo de la estantería vamos a encontrar una radio y ahí está conectado como estaréis viendo en pantalla. Simplemente lo retiramos y ya lo tendríamos, pero primero tenemos que cargarlo para poder utilizarlo en el arma. Así que este sería el primero, el que podemos hacer en ronda 10. Para poder cargar el primer fusible del arma, primero tenemos que conseguir otra pieza que sería una especie de fusible que se va a colocar en una trampa eléctrica. Sin esta no vamos a poder utilizarla ya que se queda a la mitad y todo el rato salta. Así que para no perder tiempo vamos directamente a por esta pieza que se encuentra en la sala común. Lo estaréis viendo ahora mismo justo encima de una mesa, es una pieza redonda. La pillamos y ya podemos colocarla en la trampa, ¿vale? Una vez que tenemos este fusible para que funcione la trampa eléctrica y podamos cargar el fusible del arma, vamos a ir directamente a la zona de storage y ahí en el fondo vamos a encontrar una cabaña. Allí se encuentra la trampa justo detrás de una pared de madera y vamos a ver que podemos colocar ese fusible que cogimos hace un momento y ya podemos activar la trampa. No vale mucho, vale mil. Vamos a hacer un poco de pelota con los zombies y simplemente vamos a entrar en la cabaña para activar la trampa. Y cuando eliminemos a 8 o 10 más o menos, volverán a hablar y nos dirán que ya está cargado el primer fusible. Así que simplemente podemos pasar al segundo que se hace a partir de ronda 15. Para cargar el segundo fusible y ya sería el último de este arma y la tendríamos completa, vamos directamente a la cabaña principal justo donde empezamos la partida. Allí buscamos la sala de excavación porque justo pegado a una pared vamos a ver como hay una bobina de tela. Se ve bastante fácil como lo tendréis de fondo ahora mismo y simplemente si hemos llegado a ronda 15 aparecerá Zabal a la embustera y empezará a lanzar su onda eléctrica. Nosotros nos vamos a colocar justo al lado de lo que sería la bobina de tela y tenemos que conseguir que le acierte con 5 cargas. Muy fácil porque la mayoría de las veces suelta 3 a la vez así que solo quédate hasta el último momento cerca de la bobina y cuando tires las cargas sales corriendo. Una vez que le hayamos dado con 5 cargas ya aparecerá cargado el fusible y está justo al lado de la bobina. Lo cogemos y ya tendríamos todas las piezas de este arma secreta de la Wonderbuffel. Así que nos vamos rápidamente para poder montarla y ya tendríamos el arma de este mapa. La necesitamos para completar el easter egg más adelante así que tenéis que saber cómo se consigue si o sí si queréis conseguir todos los secretos de este mapa. La verdad es que funciona bastante bien igual que en los otros juegos solo que te hace un poquito más de daño cuando disparas de cerca. También tengo que deciros que puede aparecer en la caja misteriosa a partir de ronda 10. Pero no sale demasiado así que yo os recomiendo que vayáis directamente a fabricarla ya que la necesitamos si queremos completar el easter egg. Así que aquí tenéis la guía completa para conseguirla. Es muy fácil, se puede conseguir en bastante poco tiempo la verdad. Simplemente tenemos que subir rápido a ronda 15 para lo de Zabala, lo único más difícil que tenemos que hacer. Pero si vais a todas las ubicaciones la vais a completar súper rápido. Voy a subir todas las guías tanto del easter egg completo como de todos los pasos intermedios. Así en vídeos cortos para que lo tengáis bastante más fácil a la hora de buscarlo y podáis aprenderlo lo más rápido posible. Así que si os ha gustado y ha servido de ayuda podéis dejarme un buen like para saber que os gustan este tipo de vídeos. Los siga subiendo, os podéis suscribir si no estáis suscritos y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.